Anios, soy yo chingus, como están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal No se como este la calidad, tal vez esta un poco mas oscura Voy a ver como se ve cuando edite Porque no puse la luz, porque no mames Esta haciendo un chingo de calor y con la luz Me termino sudando como Mil cerdo, entonces pues nada Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo Y si, hoy vamos a hablar de Susie Y del ex de Jonah Lee Seungji y su reunión para Un nuevo drama y tambien que es Lo que piensa Susie de su carrera como Cantante y como actriz, asi que Sin mas que decir y esperando Que ya te hayas suscrito a mi canal En el botoncito de aca abajo que dice suscribirse Y tambien activado las notificaciones Para que asi Youtube te avise cada que yo suba un nuevo video Vamos a comenzar Con el videouki del dia de hoy Pues nada, asi como lo oyen Susie y Lee Seungji se vuelven A reunir despues de bastante Tiempo, y es que estos dos Actores protagonizaron uno de los dramas Mas populares del año 2013 Y parte del 2014 Que fue Gu Family Book La quimica de ambos actores en la pantalla Se reflejo muy bien, entonces Decidieron repetir la experiencia Y ahora ambos actores Van a estar protagonizando un nuevo drama Que va a empezar a rodarse Próximamente, y es que el dia 5 de junio Se confirmó que los actores Protagonizaran el programa Vagabond Vagabond va a contar la historia De un extra de acción Que se ve involucrado accidentalmente En un accidente aereo Y que decide ponerse a investigar Sobre este asunto Y por consecuencia se va a sumergir Y se va a sumergir en la red de corrupción De Corea del Sur Y que posee una gran cantidad de cintas negras En todas las artes marciales Habidas y por haber Tendrá que sumergirse Para poder encontrar la verdad De este accidente Y de descubrir Si se trató todo De una conspiración corrupta Por parte de los organismos Gubernamentales de Corea del Sur Por su lado Suzy va a interpretar El rol femenino Obviamente Y va a interpretar A un agente de investigación Del servicio público En un nivel 7 A pesar de que el personaje Que va a interpretar Suzy Quería convertirse En un agente blanco Es decir En un agente que puede decir Abiertamente Que es un agente de investigación Terminará convirtiéndose En un agente negro Un agente negro Es básicamente Un espía del gobierno Que debe de ocultar Su identidad Para poder Hacer su trabajo Y descubrir la verdad Sobre los casos Que le son encomendados Como les digo Vagabone va a ser La reunión De Suzy Y de Lee Sun Ji Después de varios años Pues prácticamente Después de 5 años De que protagonizaron Goof Family Book Recordemos que Suzy Ha estado trabajando En diversos proyectos Como actriz En diversos proyectos Como modelo Recientemente A principios de año Lanzó su comeback musical Ha estado combinando Su trabajo musical Y su trabajo como actriz Por su lado Lee Sun Ji Salió el año pasado Del servicio militar Y rápidamente Retomó su carrera Como actor Su carrera como conductor De programas de variedades Pero antes de irse Al servicio militar Él fue el ex novio De Jonah De Girl's Generation Pero justamente Un año después Anunciaron que se estaban Separando por diferencias Entre sus agendas Debido a que sus agendas Estaban muy llenas Y es que recordemos Que Lee Sun Ji Es uno de los personajes Claves Dentro del mundo De la actuación coreana Es un personaje Que goza de muchísima Popularidad Dentro del público coreano Es de los pocos Actores coreanos Que tienen una muy buena Imagen Y que difícilmente Se ve relacionado Con escándalos O con algún rumor Después de que se anunció Este proyecto Que es Vagabone Vamos a ver Cuál es la respuesta De los internautas coreanos Porque últimamente Ellos están como muy Acerca de que Idols de K-Pop Estén protagonizando Historias dentro De la televisión coreana Y es que si recordamos Y nos vamos un poquito Más atrás Sabemos que los internautas Coreanos Y que el público coreano No está muy de acuerdo En ver a idols de K-Pop O integrantes de grupos De K-Pop Dentro de los melodramas Coreanos Ellos prefieren Ver a actores O personas que se hayan Especializado Exclusivamente En actuación Y pues bueno No les conté Resulta que El nuevo drama Que va a protagonizar Susi y Lee Sonji No solamente se va a transmitir En Corea del Sur Pues debido a que Sony Picture Estará a cargo De la parte De la distribución Internacional del drama Esta historia Se va a transmitir Simultáneamente En Corea del Sur En Japón Y Estados Unidos Así que Se pretende Que el público Que abarque Esta nueva historia Sea más internacional Y que se siga expandiendo La ola Hallyu Alrededor del mundo Y pues bueno Después de que se anunciara Que Susi va a estar Protagonizando Este drama Salió La participación De Susi En una de las revistas Coreanas Más importantes De ese país Que es Elle Bueno se escribe Elle No se como se pronuncia Realmente En esta edición De la revista Donde ella fue La portada Que ahí habló Acerca de la combinación Y del equilibrio Que ha estado teniendo Entre su carrera Como cantante Y su carrera Como actriz Porque como les digo A principios de este año Ella lanzó Su comeback musical Pero también Al mismo tiempo Estaba participando En diferentes proyectos De actuación En la revista Explica como es Que ha podido combinar Estas dos partes De su carrera Y como pretende Seguir haciéndolo Como es que ha elegido Sus proyectos Tanto musicales Como de actuación Basándose En lo que siente En el momento Y las experiencias Que está teniendo En su vida En ese instante Hablo también De como es Que ella quiere Que su trabajo Sea respetado Y que su público Coreano Pueda ver Que ella es capaz De interpretar Papeles dentro De la televisión Coreana Y no por ser Una idol Pues limite Su trabajo Exclusivamente A cantar Para el kpop Es que ella Ha sido De las idols Que ha logrado Hacer una carrera Como actriz Fuerte Se ha consolidado Es una de las actrices Y de las modelos Mejores pagadas Pero pues bueno Espero les haya gustado Este video Aquí abajo En los comentarios Díganme Si van a esperar Este nuevo drama De Susy Esta nueva historia Ah es cierto Vamos a mandar saludos De instagram Saludos A GR Susy A Dayana Lira It's Cat BTR A Ulani Katrina Y a Nayeli Elf Gracias por estar atentos A lo que subo A instagram Y también por ver El contenido Que subo A este canal Y a ti que me estas viendo Del otro lado De la pantalla Obviamente Que también te mando Un saludo Suscribanse al canal Picándole al botoncito De acá abajo Que dice suscribirse También activen Las notificaciones Síganme en todas Mis redes sociales En la pantalla Ya les aparecieron Pero también les voy a dejar Los links En la caja de descripciones Si tu eres ARMY Te recuerdo que tengo un canal Con noticias Solamente de BTS Tengo un canal De vlogs de viajes Por si tu me quieres seguir Por ahí Y en la pantalla Te van a estar apareciendo Recomendaciones De otros videos Que he subido A este mismo canal Recuerda que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Que barbaros Bye